Eres insignificante. Y le dije, pero con eso tienes. Y luego le dije, güey, ¿cómo es posible que yo tenga 30 años y tú 50 y te esté dando un ejemplo? El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Aleska está hablando con Melaza y Clovis para advertirles que la próxima semana, ahora sí, se viene lo bueno, porque en esta se va a ver realmente quién entrar nominado. Y bueno, pues, Clovis menciona que los insultos de Paulo eran bien estúpidos, como eres insignificante y de, güey, ¿cómo una persona de 30 años te esté dando un ejemplo siendo tú una persona de 50 años? Y Pablo, ya quisieras ser como yo a los 50 años. Y Clovis, ¿de cerebro? No creo. Y se empiezan a reír. Bueno, pues simplemente sabemos que Clovis es provocativo y es una persona que se burla. Eso que ni qué. Y bueno, toda la gente se dio cuenta de su personalidad verdadera de Clovis, cuando estuvo en resistir. O sea, Clovis era esa persona que peleaba con las mujeres, pero no como lo hace con Cristina, era muy agresivo. Y bueno, aquí cambió totalmente su evento a más pasivo. Incluso Aleska sabe muy bien que Clovis es una persona que simplemente es agresiva y no confía del 100%, por lo cual Aleska tampoco es sincera. Aquí todos son hipócritas, todos. Desde Melaza mandándole un video a Bronca para despedirse de ella, siendo que él ni siquiera confiaba en Bronca, ni le quería el cuento de que se quería ir. Y ahora que lo hace, hasta mensaje le manda. Bueno, así veremos que esta semana Paulo va a estar nominado. Eso es algo claro. Y miren, aunque Paulo no salga eliminado este lunes, será el máximo fraude del mundo. Paulo ya está más afuera que otra cosa. Es evidente que ya no le puede sumar ni restar. La única salvación que tiene es ser líder o que lo salven. De ahí afuera no hay otra. Pero vamos a ver cómo acomodan las cartas esta vez, porque ahora, créanme, los del juego van a querer ganar líder y salvación. Pero aún así van a entrar fuego. Y bueno, Paulo va a buscar alguna manera de subexistir en la casa antes de que sea demasiado tarde. Porque sabemos que si no lo salvan y no es líder, el lunes se va. Así que bueno, de mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.